¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta ocasión te presento Realidad extraterrestre Análisis de la situación Bienvenidos ¿Por qué la ocultación? Porque es dolorosamente obvio que la mayoría de la humanidad quiere ser engañada. La historia cronológica de Dolan de la interacción real entre ovnis y el público y el correspondiente comportamiento de los militares, la comunidad de inteligencia y los medios de la comunidad científica y sus interacciones con el público lo hacen abundantemente claro. Dolan escribe Algunos creen que esto es como debería ser Pero, ¿Puede el público realmente manejar la verdad sobre los extraterrestres? Si la presencia de otros constituye una amenaza para la humanidad, por ejemplo ¿Qué podría la persona promedio siquiera hacer al respecto? Hay quienes creen que el secreto sobre los ovnis es por el bien del público. Dolan ha hecho un recuento de hechos minuciosamente documentados y revela como desde principios de la década de 1940 a la década de 1970 personal militar alrededor del globo tuvo encuentros con objetos voladores no identificados cientos e incluso miles de veces En algunos casos estos encuentros involucraron heridas e incluso la muerte de personal militar Lo que es también de gran interés es que los militares continúan enviando aviones jet para perseguir a los ovnis, para intentar derribarlos o de otro modo forzar una confrontación Dolan cita documentos y reportes de exactamente este tipo de acontecimientos y ciertamente nos conlleva cuestionarnos si como cierta gente sugiere, los militares están ocultando información sobre los ovnis porque están confabulados, porque siguen intentando perseguirlos y derribarlos Con base en los documentos recolectados por Dolan es obvio que los gobiernos del mundo en efecto ven el problema ovni como un asunto muy serio En el transcurso de la recolección de este material Dolan llegó a la conclusión ineludible de que existe un grupo superior al máximo secreto Una élite con acceso a todos los datos disponibles acerca del fenómeno ovni que este grupo se encontraba o se encuentra por encima de los grandes gobiernos, la milicia y la industria La evidencia prueba circunstancialmente y en algunos casos vía documentación limitada que los militares crearon una total ficción para el consumo del público que proponía que el problema ovni era inexistente Para jalar el pesado manto que cubre los ojos del público recibieron ayuda de cultura y medios oficiales de alto calibre y obviamente se encontraron bajo órdenes de desacreditar la idea de que los extraterrestres se encontraran ya instalados en nuestro mundo Muchos teóricos de la conspiración proponen que la razón de esto es que hay una relación interactiva entre los gobiernos militares y extraterrestres pero resulta claro a partir de la historia de Dolan que el problema es más profundo y más ancho que eso No enviarían jets a perseguirlos si estuvieran en una confabulación o al menos eso es lo que quieren que creamos Tal y como hemos analizado en videos anteriores definitivamente hay un grupo de élite global que concuerda con la descripción dada por Dolan Lo que es más preocupante es su influencia en la creación del estado de seguridad nacional dentro del estado o lo que se conoce en la actualidad como estado profundo controlando y manipulando no solo oficiales militares de alto nivel sino también miembros de nuestros cuerpos legislativos e incluso la rama ejecutiva del gobierno Dolan recuenta como ciertos individuos en el gobierno fueron aparentemente influenciados para crear legislativamente las agencias que ahora controlan a sus creadores Por supuesto solo muy pocas instancias de esta interacción directa entre los controladores y el gobierno real han ocurrido Pero eso es todo lo que hizo falta Como resultado de estas maquinaciones en los Estados Unidos se han formado organizaciones que no están sujetas a la voluntad popular no están sujetas a la vigilancia de oficiales electos y ciertamente ni siquiera se encuentran sujetos a la vigilancia del ejecutivo en jefe De hecho, puede ser estimado sin gran riesgo de equivocación que el ejecutivo en jefe de los Estados Unidos es en todo momento una marioneta de este grupo superior al máximo secreto Es así que muy bien podemos descartar la idea de una conspiración gubernamental en las salas del Congreso Lo que parece ser verdad es que la mayoría de oficiales electos son tan víctimas del desacrédito como cualquier otro al igual que ciertos científicos que han hablado acerca del fenómeno ovni Dolan escribe El rasgo más notable del estado de seguridad nacional norteamericano durante el final de la década de 1960 fue su permeabilidad encubierta a lo largo de la sociedad norteamericana Primero, el FBI de Hoover En el año 1968 el buro inició un programa de contrainteligencia, COINTEL Al lado del buro los servicios de inteligencia militar se convirtieron en el componente más importante de la escena doméstica de inteligencia La inteligencia militar poseía fondos casi ilimitados Extenso poder de hombres Personal especializado Profundos recursos de planeamiento y entrenamiento y las comunicaciones y capacidad de procesamiento de datos más sofisticadas La vigilancia de la inteligencia del ejército no se enfocó en datos tácticos o de reconocimiento sino en la inteligencia política e ideológica dentro de los Estados Unidos Esto fue completamente ilegal Luego estaba la CIA A finales de los años 60 habría más espías que diplomáticos en el departamento de estado o empleados en el departamento de trabajo Cuando, clima subterráneo, Weather Underground Un radical grupo disidente del departamento de estado tuvo una prueba de ácido para detectar agentes instigadores no tenían idea de que la CIA estaba viajando con LSD a lo largo de los años 50 creando una casta especial de agentes iluminados para precisamente este tipo de ocasiones Con base en esto nos preguntamos acerca de la existencia de agentes instigadores en la comunidad New Age y OVNI que se encuentran especialmente entrenados La agencia continuó su trabajo en control mental Siguiendo el trabajo del doctor José Delgado se elaboraron experimentos en simulación eléctrica del cerebro que fueron llevados a cabo Esto involucra implantar electrodos en el cerebro y el cuerpo con el resultado de que la memoria, impulsos y sentimientos del sujeto puedan ser todos controlados Algunos efectos colaterales de la simulación eléctrica del cerebro podrían evocar alucinaciones al igual que miedo y placer Literalmente podían manipular la voluntad humana a su propia voluntad dijo el doctor Robert Keefe, un neurocirujano de la Universidad de Tulane En 1968 George Stavrox, otro científico escalofriante habló indiscretamente con un reportero del Boletín Vespertino de la Providencia La clave para crear un espía o asesino efectivo reside en crear una personalidad múltiple con la ayuda de hipnosis un procedimiento que describe como un juego de niños A principios del año 1969 equipos de la CIA llevaban a cabo cierta cantidad de experimentos extraños sobre control mental bajo el nombre de operación a menudo Operation Often Además, del surtido normal de químicos biológicos y científicos convencionales la operación empleaba psíquicos y expertos en demonología En cuanto a la NSA, todo lo que uno puede decir con certeza es que su presupuesto hacía parecer pequeño a todos los demás dentro de la comunidad de inteligencia Dolan documenta como las organizaciones de inteligencia de los Estados Unidos y muy probablemente de otras naciones que se encuentren trabajando con ellas aunque por fuera aparenten oponerse han conducido experimentos terminales de control mental rociando biológicamente ciudades norteamericanas llevando a cabo inyecciones de plutonio y sífilis en humanos intercepción ilegal de comunicaciones vigilancia doméstica a nivel nacional de ciudadanos privados asesinatos políticos y golpes de estado Manipulación de noticias en medios oficiales especialmente las que tengan relación con el fenómeno OVNI Estas organizaciones harían cualquier cosa y bajo cualquier costo para que el público en general creyera que los OVNIs y los extraterrestres son un asunto muerto El científico y partidario de la revelación de la información OVNI James McDonnell dijo en 1969 Soy lo suficientemente realista para darme cuenta de que a menos que este simposio de la asociación estadounidense para el avance de la ciencia tenga éxito en hacer consciente a la comunidad científica de la seriedad del problema OVNI es probable que haya poca resistencia a cualquier llamado para nuevas investigaciones McDonnell presentó un artículo brillante titulado Negligencia de la ciencia 22 años de inadecuadas investigaciones OVNIs Dolan comenta que quizá esta declaración es la más crítica sobre la investigación OVNI jamás presentada Hablando ante la convención en el Hotel Sheraton Plaza de Boston McDonnell trató con dureza a todos Gordon, Menzel, Hinek y finalmente al sistema científico mismo McDonnell dijo Ninguna investigación del problema OVNI científicamente adecuada se ha llevado a cabo durante la totalidad de los 22 años que han transcurrido desde la primera granola de avistamientos de objetos aéreos no identificados en verano de 1947 En mi opinión el problema OVNI lejos de ser un problema sin sentido como a menudo ha sido etiquetado por muchos científicos constituye un problema de extraordinario interés científico La seria dificultad con esencialmente todos los estudios OVNI pasados habría sido que o eran carentes de cualquier contenido científico sustancial o han perdido su camino entre el relativamente gran contenido de ruido que tiende a oscurecer la verdadera señal en los reportes OVNIs Esta proporción entre ruido alto y señal es con base en la evidencia el producto directo de las frenéticas actividades del Estado de Seguridad Nacional Lo que es también claramente evidente es que este ruido es el fundamento de la doctrina científica prevaleciente Lo que vemos es que la comunidad científica a pesar de que se dice buscadora de la verdad científica avanzada ha sido fácilmente embaucada Lo que también es sospechoso es que incluso los niveles inferiores de las organizaciones de inteligencia y militares deben también encontrarse incluir en este más bien grande grupo de borregos embaucados y engañados Un ejemplo de este embaucamiento de quienes investigan la materia de abajo hacia arriba es Andrew Thule que escribió Los Superespías supuestamente un reporte temprano de la NSA Él y muchos de sus seguidores sugieren que los OVNIs son artefactos de inteligencia y que evolucionaron a partir de los secretos nazis traídos a los Estados Unidos bajo el proyecto Paperclip Dolan presenta la evidencia y nos quita de la cabeza la noción de que la actividad OVNI podría ser un avance tecnológico humano como tales inocentes teóricos de la conspiración proponen Como dicen todos los indicadores apuntan a un no definitivo Luego señala que cada persona que de hecho estudia el problema OVNI termina convencida de que se trata de un problema de una invasión alienígena a nuestro planeta Cada estudio oficial de los OVNIs persuadió a los investigadores de que los extraterrestres eran la explicación de los datos Pero tales datos han sido negados y cuando la negación deja de funcionar fueron oscurecidos por ruido, el humo y los espejos que prevalecen hoy en la investigación OVNI Otra evidente producción de ruido es en ese sinsentido que pasa hoy en día como canalización de espíritus o contacto extraterrestre En efecto existen muchos sitios en internet y videos en Youtube que presentan lo que en grandes términos se puede llamar material canalizado Pero como hemos notado repetidamente no se trata de información canalizada usual ni la tratamos como tal Según mi propia opinión se trata de experimentos controlados de canalización y lo que intentan hacer es poner un velo sobre las investigaciones reales del fenómeno OVNI Con una conciencia histórica amplia de los hechos un firmemente plantado entendimiento de que la mayor parte de lo que hay allá afuera es desinformación deliberada el individuo que inspeccione la plétora de la información alternativa en libros e internet puede fácilmente reconocer el factor de ruido producido por el estado profundo Dolan nos dice A principios de 1970 ya había modos disponibles de alterar los estados de ánimo de personas inadvertidas Un transmisor de bolsillo generando energía electromagnética a menos de 100 miliwatts puede llevar a cabo el trabajo Esta no es una teoría descabellada En 1972 el Dr. Gordon McDonald testificó ante el Subcomité de Océanos y Medio Ambiente Internacional de la Cámara sobre el asunto de las armas electromagnéticas usadas para el control mental y el trastorno mental y declaró Esta cavidad se usaría para crear ondas eléctricas que serían sintonizadas por las ondas cerebrales Alrededor de 10 hictos por segundo se pueden producir cambios en patrones de comportamiento o en respuestas El año siguiente el Dr. Joseph Sharp en el hospital Walter Reed mientras se encontraba en un cuarto a prueba de sonido fue capaz de escuchar palabras habladas transmitidas por audiograma de microondas pulsadas Estas palabras le fueron transmitidas sin ningún dispositivo de traducción electrónica implantado En lugar de ello le llegaron por transmisión directa a su cerebro Como mencionamos al principio del video La investigación en estimulación eléctrica del cerebro puede producir alucinaciones Si se ponen alucinaciones junto con palabras puede producirse prácticamente lo que sea en forma de ruido para oscurecer la verdad que quieras incluyendo Los reptiles que se transforman en humanos O ver un extraterrestre gris O una alianza guardiana O un consejo de Nibiru O un comando a estar Lo que quieran lo pueden producir vía voces en la cabeza y alucinaciones y transmisiones de frecuencia que pueden producir estados estáticos, curaciones o lo que sea Y es así que el elemento humano de la operación de contrainteligencia cósmica maneja a sus muchos agentes de desinformación Personas que guían a las masas de buscadores New Age de modo que cualquiera que sea la verdad real permanezca en secreto Y esto es exactamente el modo como lo quieren En esencia el libro de Dolan nos muestra la historia de como muchos niveles de la sociedad han sido embaucados y engañados O controlados directamente Desde el ciudadano promedio Al buscador de verdades superiores A los herederos de la ciencia y la industria A las santas salas de gobierno Cada tipo ha sido puesto en la mira del modo más probable para poder manejarlo mejor Quienes no pueden ser manejados generalmente sufren algún tipo de accidente o alguna situación y son desaparecidos de la escena Pero mientras tanto los ovnis siguen viniendo y la gente siguió viéndolos y siguieron haciendo preguntas La peor historia de 1971 fue el fallecimiento de James McDonnell físico atmosférico de la Universidad de Arizona Según las personas McDonnell estuvo bien a lo largo de 1970 y entrado 1971 El 2 de marzo del 71 atestiguó como experto en física atmosférica ante el comité de asignaciones de la cámara relativo al transporte supersónico y sus efectos potencialmente dañinos para la atmósfera Los opositores de McDonnell cuestionaron sus credenciales y lo ridiculizaron como alguien que creen hombrecillos volando a través del cielo La risa estalló en varias ocasiones Poco después de este incidente McDonnell se disparó en la cabeza y quedó ciego Fue internado en la sala de psiquiatría del centro médico de veteranos en Tucson En junio el mismo firmó su retirada La mañana del domingo 13 de junio una mujer en el sur de Tucson que se identificó como doctora dijo que un hombre ciego y trastornado había tomado un taxi en el área Quería saber dónde lo había dejado el conductor e hizo muchas llamadas Mientras tanto una pareja casada y sus hijos caminando a lo largo de un arroyo poco profundo Encontraron el cuerpo de McDonnell bajo un puente a las 11.40 Un revólver calibre .38 en la arena Cerca de su cabeza hay una nota breve que atribuía su suicidio a problemas de matrimonio y familiares Sabemos que muchas agencias de inteligencia eran diestras en crear suicidios Pero uno podría preguntar ¿Acaso no estaba ya deteriorada la condición mental de McDonnell? Jerome Clark declaró que McDonnell se encontraba listo para quebrarse después de la comparecencia del transporte supersónico ¿Pero qué lo ocasionó? ¿Vergüenza por la comparecencia del transporte supersónico? ¿Su matrimonio quizá? Uno supone que ambas explicaciones se sienten endebles Sin excepción quienes conocieron a McDonnell lo describen como poseedor de una gran integridad y coraje ¿Entonces este sería el tipo de persona que se suicidaría? McDonnell ha sido descrito como un hombre que no le temía nada Lo que parece ser es que fue por esto que fue destruido Alan Hineg habría descrito que McDonnell era considerado por la fuerza aérea como un fastidio excepcional Ya sabemos lo que ellos pueden hacerle a la mente, incluso a la más fuerte El coraje y la integridad parece que no son protección Y quisiéramos notar otra curiosa muerte, la de Edward Ruppelt Después de años como partidario de revelar la información, súbitamente dio un giro de 180 grados Reescribió su libro, retractándose de su creencia de que los ovnis eran naves extraterrestres Y en el transcurso de un año se encontraba muerto a una edad muy temprana Tal parece que si no te pueden corromper, te borran de la escena Y si pueden corromperte, de todos modos te borrarán para que no tengas la oportunidad de cambiar de opinión Y retractarte de tu retractación como lo hizo Jax Molay cuando los templarios fueron destruidos Quienes llegan demasiado cerca a la panza de la bestia son generalmente sujetos a un nuevo trato Tal parece, y tal trato es la traición más grande de todas Mucha gente importante e influyente ha atestiguado la realidad del fenómeno ovni como una realidad extraterrestre Dentro de las organizaciones militares quienes afirman la hipótesis extraterrestre son muchos y muy diversos Pero, como Dolan nos muestra, no pueden hablar de estos puntos de vista sin arriesgarse apenas de prisión o a severas multas En la actualidad tenemos el proyecto Revelación, Disclosure Project de Steven Greer Y, con base en la correspondencia que recibió, parece que muchos en la comunidad New Age OVNI Piensan que es una gran e innovadora idea Sin embargo, la historia nos muestra que ha sido intentado con anterioridad La idea de Greer es su apego a la tesis de que los extraterrestres están aquí para ayudarnos Que es directamente contradicha por la historia, aunque ampliamente promovida por los contactados Dolan documenta el fracaso de grupos civiles de sus esfuerzos para realmente terminar con el secreto ovni Niqab tenía miembros prominentes y activos, conexiones con el Congreso y los militares Y su esfuerzo continuó por más de 10 años Niqab luchó diligentemente por comparecencias ante el Congreso Y cada vez que llegaron cerca de ponerlo en la mesa para consideración del público Los patrocinadores del Congreso se echaron para atrás y revirtieron su apoyo ¿Qué clase de grupo es el que puede controlar el gobierno de Estados Unidos de esta manera? O una pregunta más profunda sería ¿Qué clase de grupo es el que puede controlar los medios, los militares, la CIA, el FBI, la NSA e incluso el presidente? ¿Qué hacen para intimidar y dominar ética y sustancialmente a personas en posiciones de autoridad? Esto no regresa al problema del estado profundo y su agenda Algunas personas creen que este secreto es absolutamente esencial Dicen que el público simplemente no podría aguantar la verdad sobre los extraterrestres Dicen que no hay razón para arruinar la vida de las personas con la verdad Porque no hay nada que la persona promedio pueda hacer al respecto de todos modos ¿Eso es cierto? ¿Habría tanto esfuerzo para ocultar la agenda extraterrestre si la revelación de la verdad no fuera dañina para esta agenda? Lo que es claramente evidente y muy especialmente en el último año o dos Es que el interés público no le preocupa a quienes toman estas decisiones Como Dolan correctamente dice el secreto Está siendo utilizado no para proteger al público Sino para proteger a quienes guardan los secretos La élite que maneja el gobierno secreto y muy probablemente a los extraterrestres mismos Cuando consideramos el modus operandi de la comunidad de inteligencia en perspectiva histórica Lo que vemos es que cada nivel y hasta cada cima existe control y manipulación Esto conlleva sugerir que incluso aquellos en el nivel más alto del consorcio humano Están siendo embaucados y engañados Y son tan incapaces y o reacios de considerar esa posibilidad Como quienes se encuentran en niveles inferiores Parece obvio de la evidencia documental Así como del comportamiento de los militares en respuesta a los ovnis y el asunto alienígena Que los extraterrestres si tienen una agenda Y que en algún nivel de las capas del secreto hay quienes saben Al menos en una base de es necesario saber cuál es esa agenda Parece abundantemente evidente que el secreto ha sido gozado en este grupo por los mismos extraterrestres Más aún, una cuidadosa evaluación de la evidencia no sugiere una agenda benévola Como resultado de las manipulaciones de este consorcio La mayoría de norteamericanos son inculcados con la ficción de un gobierno representativo Una democracia y de que nuestros científicos y representantes están haciendo cargo del asunto por nosotros E incluso, si son en algunas ocasiones corruptos, no son tan malos como un régimen totalitario Se ha vuelto más definitivamente obvio en los últimos años que este no es el caso Y probablemente nunca lo fue Ni siquiera elegimos realmente a nuestros representantes Todo es una farsa Pero la ficción propagada por los medios ha nublado la habilidad de los norteamericanos Para ver su sociedad y gobierno como lo que son Una oligarquía que aparenta ser una democracia para aplacar y engañar al público Para aquellos que dicen que realmente no importa Ya que es una eficiente forma de organizar y manejar a millones de personas Hay que sugerir que es suicida pensar que una oligarquía No está primordialmente interesada en mantener su propia posición Y excluir a cualquier otra consideración Cuando consideramos la evidencia vemos que los grupos en cuestión nunca han actuado para el interés del público Y así hablando lógicamente no hay razón alguna para siquiera sugerir que el secreto que rodea la realidad extraterrestre sea diferente Dolan nota que como resultado del descrédito concertado de los ovnis Perpetrado en la población que ha sido manipulada en la mente y atontada por la educación pública desde hace mucho tiempo Nuestra sociedad se ha vuelto extraordinariamente esquizofrénica sobre los ovnis La respuesta oficial así como en la academia, los medios dominantes, el gobierno y demás Los ovnis son ignorados o tratados como una broma No van a encontrar ovnis o extraterrestres en su repetida invasión del espacio aéreo sensible siendo discutidos en las noticias de la noche No van a encontrar a ninguna autoridad analizándolos como una amenaza a la seguridad nacional Y este estado de la situación es totalmente extraño porque es abundantemente claro y evidente Que la milicia y organizaciones de inteligencia los consideran tan importantes que la información sobre ellos es clasificada como superior al máximo secreto Sin embargo ser clasificada como superior al máximo secreto no parece importarle a los extraterrestres Arrogantemente hacen lo que quieren y dejan la limpieza a sus lacayos humanos Y esto lo hemos podido notar en los diferentes casos de abducciones extraterrestres y en los hechos ocurridos en la base de Dulce Esto nos trae de vuelta los esfuerzos del programa de contrainteligencia Dado que los militares están en posición de tratar con seres de tal arrogancia Ahora se puede decir que sus ofrecimientos de tecnología no cubren los daños que ocasionan Los comunicados de prensa son emitidos en forma de división y distracción Los ovnis y la realidad extraterrestre son promovidos en formas que simplemente no corresponden con la evidencia documental y los datos de hechos Los ovnis y extraterrestres tienen distinción en las comunidades New Age y metafísicas Y grupos que los estudian o los canalizan Son manejados de modo que la posibilidad de exponer la verdad es completamente minimizada en la plétora de las creencias generalizadas y conflictivas Al mismo tiempo hay organizaciones creadas para operar como desacreditadores profesionales y artistas de la desinformación Humo y espejos y confusión sin fin Lo que es evidente de los documentos y declaraciones de quienes se encuentran en el secreto Es que la popularidad actual de los extraterrestres y presentaciones New Age sobre ese asunto Son el resultado directo de la deliberada infiltración de personal de inteligencia Que se encuentra continuamente girando la rueda de las mentiras y la distorsión Los ovnis tienen implicaciones para la seguridad nacional por muchas razones De las cuales la menor no es que han involucrado al personal militar e industrial de muchas naciones alrededor del mundo La situación ha existido por más de 50 años De hecho un estudio cuidadoso de la historia muestra la intersección de ovnis y militares por cientos y no miles de años Violaciones no autorizadas del espacio aéreo continúan ocurriendo Intentos de intercepción se dan repetidamente Y las órdenes de secreto son más severas ahora más que nunca Si las organizaciones militares están tan interesadas en el fenómeno ovni y los extraterrestres Tanto como sabemos que lo están basados en la evidencia Y si estuvieran oscuras sobre ellos como la evidencia también sugiere ¿Por qué no estarían utilizando a los muchos llamados contactados de la comunidad New Age Como una forma de mantener un contacto directo con seres extraterrestres? El hecho de que los militares no dan crédito a los contactados Es evidencia convincente de que saben algo sobre estos supuestos contactados Que los hace inútiles Lo que parece ser cierto es que la mayoría de contactados y canalizadores Son embaucados por el encubrimiento militar Es decir, son víctimas del programa de contrainteligencia Creado para generar ruido que oculte la señal de la verdadera realidad extraterrestre Esto nos hace pensar que la mayoría de afirmaciones de los canalizadores Contactados, gurús del New Age, investigadores ovnis y similares Tanto en libros como en internet sobre la realidad extraterrestre Serían parte del programa de contrainteligencia Una cosa es clara El asunto ovni extraterrestre no está bajo el control de los militares o cualquier otro Pero que continúen desacreditándolo y encubriéndolo en la cara de las violaciones de su propio espacio aéreo Nos sugiere una vez más la analogía de que los amos de la realidad Arrogantes y poderosos ayudados y asistidos por sus sirvientes de las organizaciones militares Y de inteligencia que, mientras obedecen a sus poderosos señores Buscan mantener todo en silencio Que intentan desesperadamente descubrir los secretos del poder para atribuírselo a ellos mismos Y parece evidente que hoy en día el juego está en proceso con los actuales acontecimientos Y las supuestas divulgaciones sobre el fenómeno ovni Algo está ocurriendo y los sirvientes de los amos extraterrestres se están asustando Estarán tratando de cimentar los controles, de solidificar su base de poder porque algo maligno viene en camino Con estos datos como siempre te invito a profundizar en este tema Saca tus propias conclusiones y por favor no olvides compartirlas conmigo en la caja de comentarios Soy André Luy y te dejo mi más alienígena saludo Hasta el siguiente video ¡Suscríbete al canal!